Bueno, bienvenido a Moisés Llorens. Ya están, ya están, de alguna manera, José Ramón le ha dado la bienvenida a Moisés desde Barcelona. Están, de alguna manera, contradiciendo a Puma, ¿eh? Que yo recuerde, Moisés, difícilmente en Madrid ha dejado de jugar con algún español en la Champions. Difícilmente, quizá alguna vez en algún partido, pero lo de hoy fue una vergüenza terrible para el Real Madrid. Una vergüenza. Bueno, es que, a ver, pero hay que darle el contexto a la gente. Moisés nos decía antes de entrar al aire que él le parecía un dato muy relevante, el hecho de que el Madrid haya terminado hoy jugando sin españoles en el Bernabéu. Eso lo entiende Moisés y lo dijo Moisés, lo sabemos perfectamente. Sí, José Ramón, pero veníamos de un corte. Pero bueno, Moisés, dejemos de lado la fiesta, supongo que hay fiesta en Barcelona, ¿no? Porque perdió el Madrid. Al Barcelona en ese momento le importa un poquito. Barcelona quiere jugar mañana bien. Pero escucha, que que pierda el Barça contra el Bayern es un ridículo, pero que el Sheriff venga a Madrid y gane son cosas del fútbol. Son maneras de ver e interpretar las cosas según los medios de comunicación. Bueno, a ver, Moisés, este... Vamos a hablar del Barcelona. Viste lo que decía Araujo, ¿no? Lo que decía sobre el tema de que tienen que ir por todo. ¿Qué es el Barcelona? Tienen que ir por todo. Mañana juegan en Lisboa contra el Benfica. Segundo partido de Champions. Empezaron perdiendo en casa. ¿Realmente Koeman perdió el control del grupo? No, al contrario. Si algo tiene amarrado Koeman es el grupo. Otra cosa son los mensajes. Otra cosa son los mensajes. Koeman, yo creo que en un ejercicio de realismo absoluto, quiere hacerle entender a la gente que el equipo va a pelear, pero que no les va a dar. Es decir, que este Barça no tiene materia prima suficiente como para poder pelear la Champions al Chelsea, al Manchester City, al PSG, al Liverpool, al Bayern de Múnich, porque no tiene. Ahora, otra cosa es que el equipo salga a los partidos, que es lo que pide Araujo. Es decir, al final, todos hablan de lo mismo, pero de manera diferente. José Ramón. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Koeman. Koeman mantiene la unión con el equipo y seguramente querrá ganar torneos y partidos. Y Araujo también debe sentir lo mismo, lo debe sentir Piqué, lo deben sentir todos los jugadores del Barcelona. Tratar de ganar la mayoría de los títulos que puedan en el camino tan difícil que tiene el Barcelona, porque se ha debilitado mucho en esta temporada. Ha recuperado a Ansu Fati, pero lo van a llevar poco a poco. Sí, de acuerdo. Ahora, la expectativa, Moisés, realmente por lo que hemos visto del Barça, tanto en Liga como en Champions, pues es muy pobre, ¿no? Muy pobre. Bueno, es muy pobre, pero yo, David, le encuentro cierta lógica. El Barça, de un año aquí, ha perdido a Messi, a Griezmann y a Suárez, por ejemplo, de entrada. Y luego, de los siete atacantes que tenía para esta temporada, cinco han estado lesionados hasta hace poco. Ahora son cuatro, porque se ha recuperado Ansu Fati, pero Ansu Fati, evidentemente, va a tener que entrar poco a poco. El Barça se encuentra en una situación muy delicada económicamente, apenas se ha podido reforzar, está tirando de gente joven de la masía. Koeman tiene claro qué es lo que puede hacer. El equipo, como te digo, es muy joven, tiene que agarrarse a esa manera de arrancar, a esa manera de jugar. Veremos si lo del domingo pasado ante el Levante fue un espejismo o puede ser una base para comenzar a hacer cambiando de sistema. Es decir, volviendo al 4-2-3-1, que siempre le ha gustado a Koeman. Oye, Moisés, y el otro día la derrota del Barcelona contra el Bayern Múnich fue un papelón por la manera en que jugó el Barça en su estadio. Sí. Y lo de hoy en Madrid es un accidente. Sí. Qué bueno. Según a quién leas o a quién escuches, ¿me entiendes? Lo del Madrid hoy es, yo estoy muy de acuerdo, una cosa muy rápida, estaba escuchando a José Ramón antes de entrar yo a intervenir y yo creo que tiene todas las razones. Es una cosa vergonzosa lo que ha pasado hoy en el Bernabéu por el nombre del Madrid, por el nombre de Santiago Bernabéu. Que eso haya sucedido en el Santiago Bernabéu me parece un escándalo y me parece una vergüenza histórica del Madrid de hoy. Bueno, pues ahí está. Ahora, hoy se enfrentaron en el Parque de los Príncipes Pep Guardiola y Lionel Messi. ¿A quién extraña más? Sí. ¿A quién se extraña más en Barcelona? Pregunta complicada, ¿eh, Moisés? A los dos. No, para nada, respuesta sencilla. De entrada a los dos. Y si me dices que a los dos no se puede, pues aquel Barça de Messi de Guardiola. Porque fue posiblemente el mejor equipo que se haya visto en la historia del fútbol. Ahora, si me dices elegir entre papá o mamá, pues mamá que es Guardiola se fue, el Barça siguió ganando. Por lo tanto, a quien se echa de menos, evidentemente salió en el Messi porque ha dejado gloria, ha marcado 474 goles en liga con el Barça. A ver, pero yo estoy de acuerdo contigo, Moisés. Totalmente de acuerdo. Y a ver qué opina José Ramón en el asunto. Pero si en este momento me das a escoger o Messi o Guardiola, yo en este momento prefiero tener a Guardiola. Porque ya entiendo que Messi va a entrar por un paraje inevitable de que sus grandes condiciones se van a ir terminando. Y Guardiola me puede dar una esperanza a revivir el Barcelona y el barcelonismo. No, yo pienso que Messi, como dice perfectamente Moisés, por sus goles, por lo que hizo, por lo que dejó, se fue la mamá, pero se quedó el papá, que era Messi, e hizo los goles. Hoy, cuando el París no la pasaba tan bien, hizo una gran jugada y marcó, marcó el gol. Y además se le fueron Suárez y Griezmann y el Barcelona se desmanteló y la porta contó un montón de mentiras. Y bueno, el Barcelona tiene que hacer una lucha indescriptible. Bueno, y José Ramón, hoy en Milán, Griezmann y Suárez, importantísimos para el, bueno, los marcaron los goles del triunfo del Atlético de Madrid. Para que veas, para que veas lo que dejó ir el Barcelona, Griezmann y Suárez. Y bueno, pues así, así es la situación. No, para que veas lo que no podía pagar el Barça con Griezmann y con Suárez, que el enfoque está muy bien el de José Ramón, pero la realidad es que al final a Griezmann le invitan a irse porque el Barça está condenado a deshacerse de masa salarial. Es mejor, mira lo que os voy a decir, es mejor que Griezmann y Suárez hayan marcado los dos en el partido de hoy, que no que lo hagan el próximo sábado en el Guadal Metropolitano, precisamente ante el Barça. Y con los dos goles de hoy, el Cholo los va a premiar y van a ser titulares, seguramente, contra el equipo de Ronald Koeman el sábado. Ah, por cierto, el sábado tendremos en exclusiva en ESPN Plus, 3 del Este, 12 del Pacífico, este muy buen partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Moisés, si tuvieras que apostar, una última pregunta. Si en este momento podemos decir que el Atlético de Madrid va a ser más competitivo o está más cerca de ganar la Champions y la Liga en España que el Barcelona y el Madrid. Yo creo que la Champions no la va a ganar ninguno de los tres, estoy convencido. Y luego la Liga, es que claro, es que el Madrid hace dos semanas parecía que se comía el mundo y hoy se ha comido un 1-2 en casa. El Atlético de Madrid en la Liga no arranca y el Barça se está metiendo en materia. Yo creo que el Atleti, por ser el actual campeón, tiene una vitola de favorito. Pero evidentemente estamos aún en septiembre, hay que esperar mucho hasta mayo.